Gracias por ver el video En el video judicial contra Alberto Fujimori, los argumentos acusatorios tuvieron como base la teoría conocida como la autoría mediata en virtud del dominio de la organización De lo que se trata no solamente es de atribuir la responsabilidad al que directamente ejecute el hecho, sino también atribuir la responsabilidad en calidad de autor a la persona que domina ese aparato organizado Según la fiscalía, bajo esta premisa, Alberto Fujimori sería culpable de los delitos que se le imputan en materia de derechos humanos por ser como se denomina comúnmente el hombre de atrás Es decir, aquel personaje que no apretó el gatillo, pero que ordenó la ejecución de los crímenes a través del dominio de una organización del poder Estas son las condiciones propias de la autoría mediata Que existe un aparato organizado de poder al margen del derecho En segundo lugar, que esta persona integre la cúpula de ese aparato de poder de manera tal que pueda dar órdenes que son efectivamente ejecutados por los subordinados Y en tercer lugar, que estos subordinados sean fungibles Es decir, si uno no quiere ejecutar el hecho ordenado por el miembro de la cúpula, otra persona también de la organización lo ejecutaría Esa teoría fue creada por el profesor alemán Klaus Roxin, conocido en su momento como el mejor abogado penalista del mundo Klaus Roxin, que es un profesor alemán, postuló esta tesis del autor detrás del autor en 1963, hace ya más de 45 años, en Alemania Y la postuló para, según él, explicar cómo debería ser juzgado un funcionario del régimen nazi alemán, apellido Eichmann Adolf Eichmann, uno de los criminales nazis conocido como el ángel exterminador Fue el encargado de la logística en el traslado de judíos de los campos de concentración a los campos de exterminio Culminada la segunda guerra mundial en 1945, huyó hacia Argentina En 1960 fue ubicado por el servicio de inteligencia israelí Mossad, que lo llevó a Israel para ser juzgado Eichmann murió en la horca por crímenes contra la humanidad en 1962 El ángel exterminador argumentó que él se limitó a ejecutar las órdenes de sus superiores Según Roxin, en lo ordinario, cuando un sujeto se encuentra más alejado de la víctima y de la conducta homicida Más se aleja del dominio del hecho Pero en estos casos de lesa humanidad, se produce una inversión del planteamiento El alejamiento del hecho material se compensa por la capacidad de dominio y de control que tiene la persona sobre el aparato organizado Roxin postuló que eso también debía generar responsabilidad penal De la misma magnitud de la responsabilidad de que incurrían los que habían matado con sus manos a esas personas Porque aquella diferencia en virtud de la cual quien mata se ensucia las manos Pero el que ordena el asesinato se mantiene sin ensuciarse las manos No debería ser suficiente o no es suficiente para exonerar la responsabilidad al que tiene el cuidado O la suerte o el poder de no tener la necesidad de ejecutar con sus propias manos el delito La fiscalía acogió la teoría de Roxin, pero otros entendidos en derecho penal consideran que hay otras tesis Como la del jurista alemán Gunther Jacobs Un planteamiento con menos artificios para definir al autor del crimen Si yo hubiese sido fiscal no me habría ido con la tesis de Roxin si no me hubiese ido con la tesis de Jacobs Creo que es mucho más limpia Y no da tanto rodeo conceptual Porque la teoría de Jacobson necesita estos elementos La teoría de Jacobson dice que hay una coautoría Y lo único que tiene que existir en la coautoría Es, lo único que tendría que demostrarse en el hecho concreto En casos de una coautoría Es que existió un reparto de funciones Es decir, unos decidían y otros se ejecutaron Siempre hemos creído que el autor solamente puede ser aquel que ejecuta el hecho Pero Jacobs dice, eso es una cuestión o eso es una afirmación muy relativa Porque puede ser que el autor en realidad es el que hace O el que aporta una contribución esencial en la realización de un delito En la justicia peruana La tesis del penalista alemán Klaus Roxin Ya cuenta con jurisprudencia Ya que se utilizó para sentenciar a Abimeel Guzmán Reynoso Y Julio Salazar Monroe El líder de Sendero Luminoso fue condenado a cadena perpetua Por haber ordenado la masacre contra 79 pobladores De la localidad de Lucanamarca y lugares aledaños Julio Salazar Monroe El denominado jefe nominal del CIN Recibió una pena de 35 años de cárcel Por ser el hombre detrás de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos Los mismos crímenes que se le atribuyen a Alberto Fujimori Nunca antes, un tribunal local enjuició a un presidente elegido democráticamente De ser condenado Fujimori por crímenes de leyes a humanidad Sería el primer gobernante en el mundo En ser sentenciado bajo la teoría del hombre de atrás de Klaus Roxin Me llamaba la atención la investigación y la ausencia Hasta que me paró lamentable ¿Cómo se enteró usted de...? No, es que me acabo de bajar del ejecutivo Yo venía, yo iba para la Universidad Javeriana y acabo de ver el carro Yo pensé que era un accidente automovilístico Y entonces acabo de ver esta cosa tan terrible Así que yo le pido al país, le pido al presidente Samper A quienes tienen que ver con la justicia en Colombia Que hagan algo en contra de esta ofensiva contra los dirigentes de izquierda Y que no que este crimen impune Como el de tantos hombres justos y valientes que han peleado en este país ¿En esos días su papá había recibido alguna amenaza, alguna llamada, usted sabe? Su papá vivía recibiendo constantemente amenazas Eso era el pan de cada día Tanto en su oficina, en el Senado, como en la oficina del Partido Comunista Era un hombre que nunca temió decir lo que pensaba Y yo creo que por sus denuncias fue que le han hecho este atentado Y dos semanas antes de que lo asesinaran Yo le dije a Manuel, le dije Manuel, si no te vas del país te van a asesinar Y él me dijo a Lirio, yo estoy de acuerdo contigo Yo sé que la situación es muy grave, no sé qué Pero no me voy a ir Militares asesinos Mi padre alcanzó a prever detalles de su muerte Era tal el ambiente que había generado el genocidio de la Unión Patriótica Que no solamente él, sino muchos líderes de izquierda Se preparaban para lo peor siempre Julio de 2004 Hacen su presencia en el Congreso los paramilitares Se supone que era el ingreso por la puerta grande Una especie de alfombra roja para todos estos criminales confesos Y el intento de presentarlos ante el país como personas Que debían no solamente merecer el indulto Sino al mismo tiempo hacer parte del Congreso de la República Reafirmo aquí, en la cuna de las leyes y en el templo de la democracia Que el compromiso patriótico de las AUC Por salvaguardar una Colombia libre, digna, segura y en paz Sigue en pie ¿Por qué la presencia de ustedes que de pronto quieren venir a decir quienes son familiares de las víctimas de esta violencia? Queremos decir que en Colombia hay sectores que vamos a hacer escuchar nuestra voz para exigir justicia Verdad y reparación frente a los crímenes que han cometido los grupos paramilitares en compañía del Estado Y la sentencia proferida contra el Estado colombiano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Por los hechos de este caso Constataron que el homicidio contra el senador Cepeda Vargas Fue cometido por agentes estatales Es decir, desde el Estado mismo y en conjunto con miembros de grupos paramilitares En nombre del Estado de Colombia En representación del Gobierno Nacional Y en mi condición de Ministro del Interior y de Justicia Pido un perdón público por el crimen cometido contra el senador Manuel Cepeda Vargas Lo que hace la Corte es reconocer que la muerte del senador se produjo en el contexto En el marco del exterminio de la unión patriótica Yo creo que es una experiencia que no tiene antecedentes en la historia de América Latina y el Caribe Donde es exterminada todo un movimiento político de oposición ¡Gracias! Gracias! 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 semana la Fiscalía encontró una evidencia reveladora. Un video inédito muestra al magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, saliendo vivo del Palacio de Justicia. Urán, con saco formal pero curiosamente sin camisa, salta en una pierna y es recibido por un militar de uniforme camuflado y otro de caja, mientras escuchan aún disparos dentro del Palacio. La imagen no tendría nada de particular si no fuera porque el cuerpo del magistrado Urán fue encontrado con una bala en la cabeza en las ruinas del edificio un día después de la sangrienta toma. Los exámenes forenses aseguran que Carlos Urán murió por un proyectil de 9 milímetros, disparado contra su cabeza a contacto. Es decir, el magistrado no murió por una bala perdida de fusil en medio del combate entre el ejército y la guerrilla, sino por un tiro de pistola en la sien, hecho a quemarropa. La propia viuda del magistrado Urán ante la fiscalía identificó a su esposo en el corto video inédito y deteriorado por los años. ¿Cómo pudo el magistrado salir vivo del Palacio de Justicia y aparecer unas horas después muerto por un tiro de gracia dentro del mismo edificio? Esa es la pregunta que tendrá que resolver la fiscalía. Quiero manifestarles que la situación está perfectamente controlada. El comandante de la décima tercera está adentro dirigiendo las operaciones. Los comandantes de tres de las unidades están también adentro dirigiendo las operaciones. Hemos tenido algunas bajas, pero la gran mayoría de las bajas son de ellos y sobre todo hemos rescatado la casi totalidad, yo creo que la totalidad de los rehenes que se encontraban vivos. ¿En este momento cómo está la situación ahí? Está perfectamente controlada, pero todavía hay reductos de resistencia. ¿En qué piso? Hay reductos en el sótano y en el segundo y tercer piso. ¿Cuántas bajas? No hemos podido hacer una contabilización de bajas, pero hay bastantes bajas, hay bastantes bajas. ¿De partes y partes? Pero más o menos se calcula el grupo de servidos de cuántas personas se eran. Yo no le podría decir en este momento porque sería correr riesgo de decir alguna información inexacta, pero lo que sí les manifiesto es que hay bastantes bajas allá adentro. ¿Cuántos quedan adentro? Yo creo que en este momento deben quedar unos 10 hombres haciendo resistencia. ¿Hay civiles en esas bajas? Que yo sepa, hay un civil, un particular, entre las bajas que fue ocasionado por el mismo M19 en el momento de la toma que fue el administrador. ¿Usted entró con el tanque Palacio? Sí, yo entré con los carros a Palacio, fue la primera unidad que entró porque fue la orden que me dieron. ¿Y qué pasó en esta operación? Sencillamente recibí fuego de todas partes, pero los vehículos son buenos, no hubo ningún problema, logramos permitirle entrar al resto de las unidades. Comandante de la brigada entró a la operación y dirigió la operación y continúa dirigiendo la operación desde adentro. Yo saqué el vehículo para tomar una serie de terminaciones más sobre control de la ciudad con otras unidades que tengo afuera. ¿Cuántas personas han sido rescatadas, coronel? Yo sé que hay dos oficiales de la policía muertos, de los primeros que entraron por encima con los helicópteros y hay varios heridos, hay varios heridos del ejército y la policía, pero creo que esto es poco en comparación con las bajas que tienen ellos, porque yo he visto varios muertos adentro. ¿De cuántos durmieron? Yo creo, es difícil, pero por el volumen de fuego me atrevo a creer que no suben de 10 en este momento, pero están muy bien parapetados y eso es lo que nos preocupa, porque desde el lugar donde se encuentran, pues fácilmente nos pueden ocasionar bajas. ¿Cuántos rehenes tienen ellos? No tengo conocimiento de rehenes. ¿De cuántos han sido liberados? Esa información no la tengo, porque el personal que iba siendo evacuado, que iba saliendo, los rehenes que íbamos sacando, los íbamos entregando al 2 de la brigada, quien está ejerciendo un control, posteriormente cuando mi general termine la operación, él les dará la información oficial. ¿Y hay guerrilleros capturados? No creo. ¿Espera que se prolongue? ¿Cuál es la que me dice? La instrucción o la decisión, la decisión que hay en este momento de parte de la fuerza regular es cuál? Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes, ni contra ninguna de las ramas del poder público. En este momento esto es un atentado contra la rama jurisdiccional y eso hay que dejarlo muy claro que el ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando porque esto es una democracia y para eso estamos, para hacerla respetar. ¿El presidente de la Corte Segunda de Justicia ha pedido cese al fuego? Si a mí me disparan, yo contesto el fuego. Yo entré con mis carros, me recibieron a fuego, disparé. No sé. ¿Qué haría usted? Gracias. Gracias.